¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? En esta ocasión, como pueden ver aquí debajo, les traigo una actualización acerca de los últimos rumores que tenemos acerca del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. Así que, ¡vamos a comenzar! Bueno gente, vamos a comenzar hablando acerca de la pantalla del Samsung Galaxy S9 y también del S9 Plus. Como sabemos, estas van a ser Infinity Display con una relación de aspecto 18,5 con 9 y posiblemente van a ser pantallas QHD Plus. Hablando un poco acerca del diseño de estos dos teléfonos, van a contar con el lector de huellas estantilares debajo de la cámara. Lo cual, a mi opinión, creo que va a complicar más poder utilizarlo. Continuando con el tema de la cámara, el Samsung Galaxy S9 solamente va a contar con una sola cámara. Mientras que el Samsung Galaxy S9 Plus va a tener posiblemente una doble cámara. También, estos dos teléfonos van a contar con el sistema de seguridad de reconocimiento facial. Hablando acerca del procesador que van a tener estos dos teléfonos, hasta ahora se sabe que van a contar con el Exynos 9 Serie 9810. El cual, como sabemos, es fabricado por Samsung. En cuanto a la batería, el Samsung Galaxy S9 va a contar con una batería de 3200 mAh. Pero, en cuanto a la batería del S9 Plus, no tenemos información. Y hablando acerca del precio de estos dos teléfonos, se han filtrado dos precios. 690 y 780 euros. Y ya hablando acerca de lo más importante que es la fecha de lanzamiento de estos dos. Se ha confirmado que van a ser lanzados en el Mobile World Congress que se va a desarrollar en febrero. Y posiblemente en enero en el CES veamos un teaser del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. Y bueno amigos, eso fue todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de todos estos rumores. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech.